La Isla de la Palma Y allí se le han escogido varios blogs para descubrir en primera mano lo que es la Palma Esperemos que sea una de las elegidas y así pueda haber una segunda parte de este curso Desde el monte, negra, playa y cariño en el fogón La Isla de la Palma 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 La Isla de la Palma